Decis que fue un desliz y que no volverá a pasar Sabéis que no es así Tenéis las manos manchadas ya Hacéis y deshacéis con total impunidad Estáis jugando con fuego En la cara os va a explotar Algún día vendrá que lleguemos a cansarnos y podréis comprobar Cómo está el personal de tu amado Apretando la soga país Cercenando la libertad Queréis el pastel completo Ni las migas los dejáis No nos queda mucho tiempo Ya debemos reaccionar Algún día llegará que empecemos a cansarnos y podréis comprobar Cómo está el personal de tu amado No nos queda mucho tiempo Ya debemos reaccionar No nos queda mucho tiempo Ya debemos reaccionar El pastel completo Pero nos queda mucho tiempo Ya debemos reaccionar Que esperemos un poco de tiempo No te quedamos con la tumba